7 trucos para que tu ropa blanca quede más blanca. Estoy convencido de que ya conoce algunos de estos trucos, para tratar de que la ropa blanca conserve su color inmaculado. Sin embargo, si quieres que tu ropa blanca quede bien blanca, deberás aplicar no solo un truco, sino todos los que te muestro a continuación. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Separa la ropa por colores. Sé que seguro ya lo sabe, pero es que en realidad es la base para que la ropa blanca no se manche ni adquiera una ligera tonalidad del color de la ropa con la que está siendo lavada. Incluso los colores claros pueden transmitir cierto tinte, así que conviene lavar la ropa blanca separada. Número 2. No use mucho detergente. El exceso de detergente o jabón en polvo a la hora de lavar la ropa, así como el suavizante, daña la ropa porque deja muchos residuos que a su vez atraen suciedad. Número 3. Seca la ropa a baja temperatura. Las altas temperaturas de la secadora pueden hacer que la ropa quede amarillenta. Para evitarlo, fija la temperatura de la secadora de acuerdo con la etiqueta de la ropa o a una temperatura menor y sécala cuando esté un poco húmeda. Número 4. Utiliza blanqueador solo en algodón. Sabía que, dependiendo del tipo de tejido, en lugar de dejar la ropa más blanca, el blanqueador puede dejarla amarilla o gris. Además, puede dañar irreparablemente la tela. El blanqueador sirve para calcetines, ropa interior, toalla de algodón, pero no es recomendable para otros tejidos. Número 5. Prueba a remojar en jugo de limón. El limón es un gran blanqueador natural. Para aprovechar al máximo su poder, pon la ropa en remojo con agua lo más caliente posible, de acuerdo con lo que la ropa tolere, y media taza del jugo de limón, y déjala reposar por una hora como mínimo o toda la noche como máximo. Luego lava la ropa normalmente. Número 6. Aproveche el poder del bora. Aunque quizá no sea muy conocido, el bora, borato de sodio, tiene múltiples beneficios para el lavado de la ropa. Suaviza el agua dura y elimina los residuos y aumenta la calidad del detergente. Y como es totalmente natural y seguro de usar, el bora funciona muy bien como blanqueador. Solo tienes que seguir las instrucciones de la caja. Número 7. Detergente de lavavajilla. Si todo lo anterior no funciona, prueba blanquear tu ropa con detergente de lavavajilla. En serio, el detergente de lavavajilla contiene abrillantadores y buenos productos de limpieza, por lo que es bueno para blanquear cosas como los calcetines de los niños y la ropa interior. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación.